y aquí está youtube les habla rohan xgaming en mi canal porque esta vez vamos a reaccionar verdad y vamos a vivir el evento de marshmallow que es a la 1 y prácticamente faltan actualmente 5 minutos para el evento de marshmallow pero antes los invito que bueno obviamente que no olviden usar mi código de crear un contenido que se llama rohan recuerden que esto es un cero no una o la gente fue llamen como creador de contenido y vamos a reaccionar este evento de marx me lo ojo a la pantalla de carga más menos de marx me lo uy mike este pin por dios no cargan nada o es barras mías no hay armas ni nada se me puso un rosadito el control es lo que era yota jajaja se puso todo rosadito y como que dormiera para que me cargue no se ve nada que duro si no cargan nada vea y este segundo 10 segundos para concierto no 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 ya 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 vamos ya ya 6 5 4 ah quita ha que ha que va fue el primer encarno no no de nuestro equipo fue el primero no no yo no yo no mi nombre es marcelo y gracias por venir hoy y hacer una historia con mi y yo no ahahahah 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 parcelo te amo ahah cará uy ma ay ee ay aaa aaa ¡Oh! ¡Oh my! ¡Qué chulo! ¡Lo puedo! ¡Ya, ya! ¡Oh my! ¡Qué chulo! ¡Oh my god! ¡Qué loco! ¡Oh my! ¡Qué chulo! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Se los puede golpear! ¡Va al cielo! ¡Va al cielo! ¡Va al cielo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No tengo que hacer esto todavía! ¡Dios! ¡Y papo! ¡Eres ni para los pinchazos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bruh! 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 ¡No tengo nada! ¡Bruh! ¡Me hecha uno! Ok gente, hasta que ha llegado el nuevo video, no olviden suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!